El día de hoy se va a lanzar en la ciudad de Mar del Plata un concurso que se llama Derecho en Movimientos. Es un trabajo en conjunto que se hace entre el AFCA, la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, el SUTEBA Mar del Plata y la Dirección General de Escuelas. ¿Quiénes pueden participar? ¿De qué manera? Bueno, este es un concurso que está destinado a las escuelas secundarias, públicas y privadas, y tiene como finalidad que los jóvenes puedan expresar a través de un spot de 45 segundos distintas temáticas que tengan que ver con los derechos humanos. Tanto sean aquellos derechos que ya están consagrados como leyes, como otros que se consideran que deberían figurar como tal. Por eso la idea es el concepto, ¿no? O sea, los derechos humanos son el movimiento. Dado que estamos viviendo, digamos, estos últimos años es una cantidad de leyes que tienen que ver con la reivindicación de distintos derechos de la sociedad. Y a partir de ahí, bueno, va a haber un concurso de la cual se va a seleccionar tres ganadores que, bueno, que ya hemos tenido la respuesta de Canal 10 que van a ser transmitidos a aquellos premiados durante el curso del año. ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Dónde hacerlo? ¿Y de qué manera? Bueno, la inscripción la pueden hacer en la página Derechos en Movimiento o llamando al teléfono del AFCA, pero los chicos por ahí se mueven más con Internet y con la página. El concurso comenzó el día de ayer, ya hemos notificado a la mayoría de las escuelas y está abierto hasta el 22 de abril.